Realmente pues está presente la variante Omicron. ¿Qué medidas se tomarían de comprobarse que la esposa de este paciente que ha sido detectado en Japón presenta la variante Omicron? Hay dos elementos iniciales. La primera, tendríamos que insistir en mayor cantidad de pruebas moleculares para poder detectar cuál sería el impacto y si tenemos más variantes de este tipo en la ciudad de Piura. Pero en este momento no podemos adelantarnos porque no tenemos ninguna certificación de que la variante Omicron esté en Piura o en el país. Lo que tenemos es a la esposa con algunos síntomas. Por ahora las pruebas antígenas han dado negativas. Hay que esperar en la noche el resultado de la prueba molecular y si saliera positivo recién el domingo y criamos el secuenciamiento genómico para ver si es la variante Omicron. Mientras tanto seguimos haciendo pruebas moleculares, contactando a los familiares, ver posibilidades de contagio, de tal manera de aislarlos y que presumiblemente detener esta variante no contagien a más personas. Esto junto con un mayor esfuerzo, y es lo que he hablado hace un rato con el director regional de salud, el doctor José Nizama, que se insiste en la vacunación, que se aperturen los establecimientos de salud para vacunación, no hay ningún impedimento para que los establecimientos de primer nivel empiecen a vacunar, de tal manera de masificar más rápidamente la vacunación en Piura, que va avanzando de manera satisfactoria, pero necesitamos ponerle más fuerza todavía, e insistir en la tercera dosis para las personas mayores de 50, 60 años. La mayoría de los pacientes que han tenido un desenlace fatal en las unidades de cuidados intensivos, el 80% casi son personas mayores de 60 años, o sea que tenemos que protegerlos con las dosis respectivas, sobre todo la dosis de refuerzo se ha pasado más de 5 meses desde la última inoculación. Así que por ahora estamos en una alerta, con cuidado, detectando los casos, aislando los contactos, y mientras esperamos los resultados del INS para ver de qué variante es hasta ahora, la prueba antigénica ha salido negativa, pero hay que ver en la noche, seguramente vamos a tener ya la prueba molecular definitiva para incentivar las medidas que le estaba señalando. Claro, entiendo, ministro, que no se trata de alarmar, ¿no?, pero si el domingo tuviéramos la confirmación supuesta de que es Omicron, ¿variarán las medidas que se están tomando? Bueno, por ahora lo que tendríamos que hacer es intensificarlas, ¿no? Ya hemos tomado medidas del cierre de fronteras para pasajeros, la doble vacunación para los vuelos aéreos y terrestres, que ya se han extendido a personas a partir de los 18 años. Cualquier pasajero interprovincial tiene que presentar este certificado de vacuna. Para los pasajeros que vienen del sur de África o de algún país que lo determine así el centro de control epidemiológico, que pueden ser puntos de contagio comunitario, pues se va a exigir las dos cosas, la doble vacunación y la prueba molecular con menos de 48 horas de haberse efectuado. De esta manera de evitar que dentro de nuestro país penetre esta variante o penetre en mayor cantidad y nos genere mayor nivel de dispersión, ¿no? Y mientras tanto, con los contagios y los contactos, seguiremos insistiendo en hacer el mapeo de con quienes se han reunido, si presentan síntomas las personas dentro de la línea de tiempo de 14 días, que es aproximadamente lo que dura la incubación de este virus, y evitar que si hay alguna persona contagiada, pues siga esparciendo el virus y generando mayor daño en la zona, ¿no? Así que hay que insistir en esas medidas, pero además lo importante es que la población reflexione sobre esto y la necesidad de cuidarnos entre todos. Van a venir las fiestas, se han adelantado la fecha de control y las normas que se han dispuesto, y por ahora son estas. Si vemos que la pandemia agudiza sus efectos, tendremos que tomar otras medidas adicionales, ¿no? Sí, precisamente iba dirigida mi pregunta a eso. Algunas personas, algunos empresarios, ya están preparando actividades para el fin de año y, bueno, no tienen todavía como que nada fijo, ¿no? Se está hablando de que algunos van a tener que cancelar algunos tipos de actividades. ¿Qué se le puede decir a esas personas si todavía no hay un plan...? Bueno, lo primero es que lo más importante es cuidar la salud de la población. Nosotros no podemos permitir, si hay un incremento de casos, si la vacunación no avanza como esperemos, como esperamos, pues que se liberalice la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? Esto no lo podemos permitir por un problema de cuidado de la salud de todos. Estamos tratando de ser cuidadosos, entendemos la importancia de estos días para el comercio, pero estamos de todas maneras alentas. Hasta ahora se mantienen las normas que hemos señalado, la doble vacunación para entrar a los establecimientos públicos cerrados, lo cual, de cumplirlas, el ciudadano no tiene por qué haber ninguna restricción a la actividad comercial, ¿no? Y por otra parte, bueno, las empresas con más de 10 personas que hagan la voz permanente tienen que tener también la doble vacunación. Lo que sí es que se ha establecido que en Navidad y en Año Nuevo la hora de toque de queda va a ser la una de la mañana porque no queremos promover bajo ninguna circunstancia reuniones muy prolongadas y menos algún tipo de fiesta, ¿no? Esto no va a variar. Hay que cuidarnos y de acuerdo a cómo vaya la evolución de la pandemia podemos tomar algunas medidas de inamovilidad mayores, ¿no? Podría ser incluso mayor, pero mínimo va a ser uno de la mañana, eso es lo que nos está diciendo. Sí, así es, eso es lo que en este momento hemos planteado. Si logramos estabilizar este proceso y una mayor vacunación, seguramente vamos a tener una mayor seguridad, ¿no? Precisamente, señor ministro, se dice que en algunos días alcanzaremos el 70% de la población objetivo con dos dosis. ¿Cómo cerramos el año? Bueno, nosotros en este momento estamos en 66.9, casi 67%. Pensamos que este 3% lo podemos cerrar en los próximos días, pero el objetivo al 31 de diciembre es llegar al 80% o estar muy cerca de esa cifra, lo cual nos daría un margen mayor de tranquilidad porque sabríamos que tenemos un porcentaje de la población del 80% correctamente vacunada. Estamos hablando de población con dos dosis, porque la población con una dosis ya pasamos el 80%, estamos casi en el 82% con primera dosis, pero no basta la primera, necesitamos la segunda y en el caso de las personas mayores de 60 años, la tercera dosis de refuerzo. Señor ministro, muchas gracias por su participación en TV Perú. Buenas tardes. No, a ustedes, un gusto y cualquier cosa a sus órdenes para informar a toda la gente. Entendemos que está preocupada, pero tenemos que traducir esta preocupación en vacunación, uso de la mascarilla, distanciamiento social, mantenerse en lugares ventilados, que es lo que necesitamos para cuidarnos entre todos y que esta pandemia podamos vencerla y que no nos produzca el dolor que nos generó el año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias.